Estas son las mañanitas que cantaba el Belchor Sim A los morrillos seguidos ya la cantamos a ti Se vienes la mañanita, se vienes la mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Pero si le pone la canción, le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar, pero la dejo en punción Será porque conoce ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso Terminé, Cucho, terminé, terminé Guarda el Belchor Me encanta, me interrumpen tus piernas de agua De mi existir Siempre buscas más detalles que me hagan feliz Detalles que llenan de amor para mí Eres el amor para mí Allá en el rey grande, allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía No me dijo nada ¡Gracias! Gracias.